Música Bueno, estimada Martina, un día muy especial, significativo seguramente en tu vida con esta apertura e inauguración de un hermoso comercio ¿Cómo estás viviendo este momento? Hola Daniel, ¿cómo estás? Y la verdad que súper feliz Vos que hace tiempo venís recorriendo mi paso a paso Es como un momento hermoso de poder, después de haber trayectado la trayectoria de 20 años dando clases poder abrir un espacio con la venta de insumos de esto y cerrar todo este ciclo de tantos años La verdad que es re feliz Y más que nada porque es un proyecto en familia Estamos en conjunto con Martín, van a estar los chicos Así que súper, súper contentos Claro, a ese punto quería llegar el tema familiar, ¿no es cierto? Lo vemos a Martín y a tus chicos también Y bueno, y las clientas que han venido, que muchas de esas amigas, ¿no es cierto? A darte un saludo, un abrazo en esta jornada, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, feliz Han venido muchas a verme, a conocer el lugar De a poquito nos vamos a ir instalando en el barrio Los vecinos que pasan también se han sumado hoy a la mañana a conocer Y bueno, vos sabés que mis papás son bolicheros de toda la vida Entonces también es como que uno lleva adentro eso de ir probando, viendo, transformándonos Los años te hacen pensar de otra manera y también uno va cambiando Claro ¿La llegada de la pandemia frenó este proyecto? ¿Lo tenía ya en familia desde hace tiempo? Siempre me gustó la idea de tener un espacio para vender las cosas ¿Qué pasó? En la pandemia yo me querí sin dar clases Y empecé a vender estos insumos en mi casa En la mesa de ping-pong, armaba una mesa como una feria Y ahí empecé a vender las láminas y cositas que las chicas necesitaban Después lo trasladé al taller y fue como creciendo Y esto de la pandemia hizo que la gente se sumara a hacer más de estas cosas Entonces fue como que dijimos, bueno, ¿por qué no? Entre los dos armar algo en conjunto y acá está el resultado Bueno, yo te voy a hacer algunas preguntas desde el desconocimiento, ¿no es cierto? Indudablemente que son todos insumos, materiales Para lo que vos desarrollás, que es la pintura Pero también hay regalería, puede ser Exacto, armamos, tenemos el espacio, el rincón de Deco Porque por ahí estás aburrido, necesitas un regalito A mí me encanta lo que es textil, así que tenemos caminos, almohadones Me encanta hacer velos, así que también tengo unas velas Un regalito para una ocasión, mates, semateros Y después todo lo que tiene que ver con lo que hicimos para pinturas De bastidores, de madera, todos los detalles que habrás visto Manijitas de alambre, chapitas, láminas de seda Algo de malsería, cinta, colones Diferentes objetos de distintas maderas De pino, de fibrofácil, de madera salínea Bueno, lo que se está usando, traté de que estuviese acá En el almacén Bueno, el almacén de Martina, sobre Avenida 12 de Julio Exactamente, sobre Avenida 12 de Julio, el lado de la heladería conocida Bueno, y cómo sigue tu taller de arte, de pintura? El taller sigue igual, seguimos trabajando bien, estamos arriba de la galería Portoyanco Este año también me mudé, este año fue de muchos cambios Me mudé despacio La verdad que cada vez más alumnas, venimos creciendo más Este año tuve la suerte de poder usar la sala de artes para exponer O sea que, este año lo termino cerrando con esto Fue súper, súper gratificante para mí La verdad que sí Y el taller, ¿no lo podés desarrollar en este lugar? ¿O falta espacio? No sé Y no, no podría Hoy no Pero capaz que dentro de unos años no tenga más el taller de muebles Y lo ponga todo su puesto Está bien Bueno, cuando lo veamos a Martín afuera con los muebles Que ahí te venís con el taller Bueno, están llegando clientes, clientas principalmente Te deseamos lo mejor, ¿no es cierto? Y bueno, estaremos en contacto Seguramente en alguna muestra que vas a hacer Seguro, seguro que sí, Daniel Como siempre, mil gracias por estar Siempre me acompañaste en cada iniciativa mía Así que agradecida de que estés presente en todo Bueno, ¿los papis ya vinieron? Vinieron a la mañana, me trajeron un súper desayuno Y ahora a la tarde vienen a estar todos Con la merienda Con la merienda, seguro, sí, sí, sí Bueno, muchas gracias Gracias a vos, Daniel Gracias